Lo que se había transformado en un secreto a voces se pudo confirmar a través de redes sociales, lo que implicó que la empresa Viñabus contara con las pruebas para presentar este jueves una denuncia ante la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y la PDI por falsificación de la Tarjeta Nacional Estudiantil, antecedentes que se espera sirvan de base para iniciar una investigación por parte de las autoridades, confirmando denuncias que ya se habían realizado con anterioridad, pero que no contaban con la contundencia de las pruebas encontradas en Facebook. Como la Quinta Región tiene bastantes universidades y colegios, se ha detectado que hay mucha falsificación de pases escolares. Es más, se han detectado pases escolares de nombre de mujer con cara de hombre. O sea, hay diferentes formas y falsificación directamente de pases escolares y falsificación del distintivo del año que corresponde al pase escolar. Y siempre ha nacido de que no se ha podido comprobar. Hoy en día tenemos una comprobación, tenemos una publicación en las redes sociales, ¿cierto?, donde están ofreciendo pases escolares en 20.000 pesos y poner al día la TNE, ¿cierto?, con el logo del año 2019. Falsificación de Tarjeta Nacional Estudiantil, irregularidad que podría ser detectada por los conductores una vez que se instalen los validadores al interior de los buses, medida que se espera sea implementada con aportes del Fondo Espejo del Transantiago en nuestra región.